¿Cómo está usted? Esperamos que muy bien en estas calurosas tardes que ya nos ha tocado soportar desde el domingo, desde el día en el cual empezó este histórico mes de julio. Y mire, mientras pasa el tiempo, las horas, los días, empieza a surgir más y más información y nos encontramos con sorpresas, que sí lo son, tal vez no tanto el triunfo de Andrés Manuel, pero sí sorpresas como el de las grandes traiciones, fíjese usted. Por ejemplo, el PRD traicionó su fórmula, traicionó al PAN, traicionó a Naya y solamente para Naya consiguió el 2.86% de votos en favor, de votos globales. Sin embargo, para sus candidatos a diputados consiguió el 5.32% y para el Senado el 5.34%. O sea, enfocaron sus baterías igual hacia las curules, tal cual lo hizo el PRI. Fíjese usted, el PRI consiguió el 1 punto y fracción, nada más para el 2%, vamos a decirlo así, para José Antonio Mil, de ahí que no hubiese ganado ninguno de los 300 distritos para diputados, ni tampoco hubiese conseguido alzarse victorioso en cualquiera de las 32 entidades de la República. Sin embargo, el PRI sí le apostó el 4% a las curules y también le apostó el 2% al Senado. O sea, los PRIistas le propinaron francamente una dosis traicionera a quien no era miembro de su partido, él lo dijo muchas veces. Y obviamente yo creo que también como rechazo a que les impusieran a un funcionario de Angora, si usted quiere, pero un funcionario por encima de quienes se supone tienen trayectorias políticas muy largas, muy amplias, en fin. El PAN jugó más o menos parejo con Anaya, pero bueno, estas traiciones, oiga usted, sí son terribles. Ahora, ¿qué tan sano es que Morena se haya alzado con 310 diputaciones de las 500 existentes? Bueno, para cualquier reforma constitucional necesita las dos terceras partes, así que tendrá que conciliar de cualquier manera con algún otro partido para poder lograr el número extraordinario. En donde no va a tener ninguna dificultades en los congresos estatales, porque pues ya tiene también una inmensa mayoría. En el Senado, pues tiene 70 curules de 128, pues también, esas sí son más que suficientes, y tiene el 88% de los municipios ganados. Fíjese nada más, el 88%. Claro, aquí Quintana Roo no contribuyó tanto con ese 88%, porque ya ve que solamente tienen dos, Benito Juárez y la capital del estado, Otompe Blanco. Y si nos vamos a realidades, bueno, pues Benito Juárez lo consigue Andrés Manuel como Andrés Manuel, no necesariamente por su candidata. Y en el caso de Chetumal, bueno, pues hay un voto de castigo por un cambio prometido que no han visto, y que obviamente, pues al parecer, la lectura es que la paciencia se les está acabando. En el Estado de México, fíjese usted que solamente logró retener el PRI 23 de los 128 municipios. Ve usted, es que la derrota, el derrumbe fue verdaderamente total. Aunque también tenemos otros puntos para celebrar. Por ejemplo, fíjese, el Junior de Veracruz, el hijo del actual gobernador, de Miguel Ángel Llunes, del mismo nombre, perdió. En Tabasco, Georgina Trujillo, hija del exgobernador de Tabasco, pues también fue derrotada. El hijastro de Graco Ramírez, el de Morelos, pues le dijeron, adiós, que te vaya bien. Y lo mismo sucedió con, este muchacho se llama Rodrigo Galloso. Y bueno, pues lo mismo sucedió, aunque para un escaño senatorial, ahí en Jalisco con Salvador Cossío, hijo de Cossío Vidaurri, ¿se acuerda usted? Y primo, hermano de Sara Cossío, aquella que fue una de las primeras amantes de conocido narcotraficante. Pues nos sacudimos así, como que no quiso la cosa, ¿verdad? Morena nos sacudió de las dinastías en la política, porque pues no alcanza tampoco curul en el Senado Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa. Y eso que don Emilio, fíjese usted, uno de los principales operadores durante décadas del PRI, pues no quería hacerlo precisamente senador, sino candidato a gobernador. Y estaba segura de que, segurísimo de que Peña Nieto, pues le iba a conceder el favorcito. Igual pasó con esta niña Marina Moguel Robles, pues que es hija de la Chayito, de Rosario Robles, se quedó con las ganas. También Agustín Basave, hijo de Agustín Basave, ya sabe usted, el que fue un tiempecito nada más líder del PRD, y supuestamente hacedor, conciliador, el creador de la alianza PAN-PRD aquí en el Estado, que abanderó al actual gobernador, a Carlos Manuel Joaquín González. Bueno, pues también que se va quedando con las ganas. Pues se salvaron el hijo de Américo Villarreal, un exgobernador de Tamaulipas que prácticamente quedó en el olvido. Y así le digo que como aquí no nos gusta quedarnos al margen de nada, pues aquí sí no se rompió esa dinastía, porque pues ya llegó Pedro Joaquín II allá a la isla de Cozumel, en su calidad de presidente municipal. Y bueno, Pedro Joaquín II en esa línea, porque pues tiene a su tío que también se llama Pedro, en fin. Pero, pues como descendientes de Donacín, pues él es Pedro Joaquín II. A lo mejor tendremos que esperar al Pedro Joaquín III, al cuarto, al quinto. Yo ya no lo voy a ver, yo creo que ustedes sí. Pero por lo pronto nos vemos mañana y seguramente tendremos más noticias, porque Mildred Ávila, fíjese usted, consiguió ochenta y tantos mil votos, lo cual es una clara señal. Eso para ganar un distrito, el distrito III, de que ella debió haber sido la candidata de Morena. Sin duda alguna hubiese ganado, porque este número de votos la ubica como la captación más abundante de votación en todo el país. Jesús Paul, quien tenía la casilla más voluminosa, pero también el territorio más amplio de un solo distrito, ganó con más de setenta mil votos. Esas son fórmulas. Y esta es la gente que ha venido trabajando con la gente, que es lo que finalmente los ciudadanos hemos estado buscando. Ya de aquí en adelante, experiencia, aprendizaje, correrá por su cuenta. Y ya veremos si se reeligen dentro de tres años, si la hacen bien. Y también si quienes entran por primera vez a la presidencia municipal habrán de cumplir también su labor, que puedan ser electos, aunque primero tendrán que pasar la prueba de fuego del año y medio, cuando los ciudadanos decidan si permanecen en el cargo o se van. Recuerde que estos plebiscitos, bueno, pues su segundo jefe, porque el primero debemos ser los ciudadanos, Andrés Manuel López Obrador lo propuso. Si a la mitad del término de cada responsabilidad necesitamos, requerimos, pues, que el pueblo nos diga si permanecemos o no le servimos. Así que el primer reto, ese año y medio, empieza ahora. Porque a la llegada, pues, en lo que aprenden, en lo que se instalan, ya sabe usted que dejan correr el tiempo y no vaya a ser que les agarre el temporal fuera de base. Ahora sí, me despido. Gracias. Gracias.